¿Qué es la escuela de fútbol? Volví con la escuela de fútbol ya en el 2012 y bueno, ya para este año con la renuncia de Diego Golba, aunque era el profe que estaba a cargo de la escuela, la comisión directiva me la ofrece y bueno, la tomo con mucho deseo, con muchas ganas de seguir laburando. Cuéntanos de qué manera se va a trabajar, porque además hay una noticia bastante interesante que ya tiene que ver un poco con la historia del club. Nuestro propósito y proyecto es trabajar lo más similar a un club de fútbol, digamos, porque la historia amerita hacerlo así, digamos, este club en sus orígenes está fundado por dos clubes de fútbol, que según cuentan los viejos jugaban acá en la esquina, que era un terreno baldío, bueno, después Parques les cede el terreno y hacen su cancha, entonces bueno, digamos que el club tiene una historia futbolística, que coopera con su estadio y bueno, y después con la llegada de Juan Vitale, digamos que él con toda su mirada desde el fútbol de Buenos Aires, por haber jugado al fútbol, haber sido técnico de fútbol de salón y de fútbol once, yo llegué acá en el 2001, él estaba, yo venía de ser preparador físico en Platense, haber laburado en inferiores de AFA, llegué a laburar con la reserva, bueno, Platense se va a la B, bueno, sin laburo me vine para acá, y bueno, empezamos a laburar juntos con Juan, ahí comenzó el proyecto del fútbol con esa comisión directiva que estaba en su momento, con José Zanata, con Ana Vidondo, el Gogo de Mateo, el Doctor Loza, y unos cuantos más, a ir a la liga de Bariloche. Después se entró en la Lifune, bueno, con la venta de la cancha quedó todo medio truncado y se siguió con el fútbol de salón, pero bueno, la imagen de Juan en el club tiene una trayectoria importante, consagrada, con muchos logros, con haber puesto a chicos en pruebas en Ferrocarril Oeste, en Boca, en Vélez, en River, bueno, tal es el caso, jugador conocido de Zambuesa, del chiquito de Junín, Quintulén, y bueno, y acá hay un montón de pibes más, que ya son hombres de 30, 30 y pico de años, que han tenido su experiencia, como el Seba Zanata, Luciano Aguilera, Seba Pradel, bueno, hay un montón de pibes, Martín Betancur, Juan Piandriani, Matías de Mateo, que han tenido su experiencia en el fútbol semiprofesional, y bueno, y que hoy están acá. Así que bueno, con un poquito de la energía también de ellos, con esta historia del club, buscamos, junto con Valdemar Pagani, que hoy es miembro de comisión directiva, hasta el año pasado era de la subcomisión de fútbol, perdón, la vuelta de Juan, de Juan José Vitale, y bueno, está confirmado, ya para el 10 de marzo está acá con nosotros, para meterlo otra vez en un proyecto mucho más serio, contundente, con proyección, bueno, a la inserción de chicos, de jugadores, en clubes de fútbol importantes, y obviamente de historia reconocida. ¿En qué categoría se está trabajando y con cuántos chicos hay en la actualidad? Nosotros con Diego estuvimos laburando hace dos años ya en la reorganización de las categorías más grandes, de chicos de 15, 16, 17, 18, y hoy ya empezamos con Walter, que es otro de los profes con los que estamos laburando, con la formación de la reserva, digamos que en un proceso de darle, de volverle al club, sus equipos de categorías mayores. Empezamos con chicos de 4 y 5 años, y bueno, y hoy estamos firmes hasta muchachos de 18, laburando, son 6 categorías, más los chiquitines de 4 y 5, que bueno, que son los de la base, lo inicial. ¿Dónde va a ser la sede cuando tengan que jugar así las categorías mayores? Mirá, la liga organiza, aparte de infantiles y juveniles, dos torneos. Uno que es de fútbol 11 y otro fútbol de salón. Cuando es fútbol 11, nosotros hacemos las veces de local, gracias a la colaboración, la ayuda, la participación del Gogo de Mateo, en sus canchas, allá en el Callejón de Torres, que ya lo venimos haciendo hace año y medio, de locales ahí, de visitante vamos a donde nos toque, o al club que tenga cancha como para recibirnos. Y después en el fútbol del torneo, este de invierno, el fútbol de salón, como el club cuenta con un gimnasio, nosotros hacemos las veces de local, este, acá. ¿Recordamos entonces cuándo va a comenzar las clases, cuándo es la vuelta oficial de Juan Vitale? La escuela de fútbol la reinicia el lunes que viene, lunes 23, a las 5 y media de la tarde, con los mismos horarios que veníamos trabajando desde los años anteriores con Diego. Y Juan está efectivamente acá el 10 de marzo, como para ponerse en sintonía y en conocimiento de los grupos que hay, del plantel, de los jugadores. Entonces queda abierta la invitación para todos los chicos que ya vienen participando de la escuela de fútbol y aquellos que se quieran sumar. Sí, por supuesto. Obviamente ya están todos convocados, he mandado mensaje en Facebook, así que todos contáctense con el Facebook, llaman a la Secretaría del Club, porque empezamos a full. El año pasado, por suerte, volvimos a estar en el podio, logrando 3 terceros puestos, más 2 campeonatos con fútbol de salón. Y este año queremos sostener, por lo menos, lo alcanzado el año pasado. Y bueno, si se puede aumentar un poquito más, lograr un escalón más, muchísimo mejor. ¡Gracias!